Para anunciar la nueva designación del jefe de protección civil, hubo una reunión con autoridades municipales de la costa oaxaqueña para dar a conocer al nuevo funcionario, al nuevo titular de protección. Tres, cruzar la información, el desarrollo, sus inversiones, sus proyectos con el atlas de riesgos o con la información de riesgos que tienen. Cuatro, hacer recomendaciones de cómo reducir el riesgo, hacer acciones muy concretas de mitigar el riesgo. Y cinco, sistematizar buenas prácticas y generar la política pública. Nada más que visitamos un equipo de personas a nivel estatal, municipal y comunitario que están motivados que puedan trabajar con nosotros. Un manual, una ficha, son dos hojas con preguntas. El diputado Carlos Alberto Ramos Aragón, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 62ª Legislatura del H. Congreso del Estado. A Rafael Bandic, quien el día de hoy hace una exposición muy práctica de lo que la Naciones Unidas tiene hoy en día una visión de lo que representa el control de riesgos en todo nuestro planeta. A las autoridades, a las autoridades y presidentes municipales de esta zona de la costa, de Puerto Escondido, del Distrito 9, a quienes se encargan de la protección civil en cada uno de los ayuntamientos de este distrito de San Pedro de Ixtepec. El día de hoy inicia el 15 de mayo y concluye en noviembre. Sabemos que el día de hoy el ingeniero Felipe Reina viene ante la preocupación que tiene el gobernador del Estado, el licenciado Gavino Coelho, en lo que puede suceder si las autoridades municipales, los tres niveles de gobierno, no tienen esa concurrencia. Sabemos que el día de hoy esta reunión no nada más es un punto de partida. El Consejo de Protección Civil en el Estado y a nivel regional ya está instalado desde hace tres años. Sin embargo, hoy se instala en sesión permanente para que esta temporada de ciclones y huracanes pueda ser enfrentada para lograr disminuir, como decía Rafael Bandic, los riesgos. Hoy no nada más se puede tener un protocolo para enfrentar la temporada de ciclones y huracanes. Se debe lograr hacer una actividad muy, muy objetiva en materia de prevención. Y no nada más prevenir, como decía Rafael, en la cuestión de poder tener el pronóstico en tiempo y forma para lograr hacer o tomar las medidas preventivas. ¿A qué les me refiero? Que los planes municipales de desarrollo tienen que estar muy bien coordinados con los atlas de riesgo y evitar lo que sucedió el año pasado con Ingrid y Manuel en el Estado de Guerrero, donde las inversiones eran millonarias en desarrollos habitacionales. ¿Y qué fue lo que pasó? Que de la noche a la mañana, familias enteras, cientos y miles de familias, lo más valioso que tiene que es su patrimonio, su casa, su hogar, por no tener la responsabilidad en la planeación. Yo creo que hoy en día este ejercicio va a ser un punto de partida importante para que se pueda seguir trabajando y que así como en muchas ocasiones las dependencias normativas que validan un sistema de agua, que validan un sistema de infraestructura ante la inversión, yo creo que también Protección Civil tiene que involucrarse ya para que valide una infraestructura. Ya sea el lugar donde se va a establecer un hospital, donde se va a construir una escuela, porque en muchas ocasiones se invierte en lugares muy próximos a los ríos, a los arroyos, en lugares que son muy propensos a inundar, a dar muestras en todos los sectores de la población que están poniendo el ejemplo en esta temporada, señores, y la calle. En esta semana muchas felicidades, reconocimiento ingeniero a su labor, lo caracteriza y que el día de hoy lo está demostrando con esta alta asistencia de funcionarios y representantes de los tres niveles de gobierno. Quiero nuevamente agradecer a todos los presentes por su asistencia, informarles que el pasado 16 de mayo en Acapulco, Guerrero, el presidente de la república instaló en sesión permanente el Consejo Nacional de Protección Civil, en donde estuvo todo su gabinete legal y ampliado, dándole pues un mensaje a la Nación de la gran preocupación y de la gran responsabilidad que todas las entidades federativas debemos prestarle a la Protección Civil. El pasado 20 de mayo, el licenciado Gavino fue Montiagudo, gobernador constitucional del Estado, y en su calidad de presidente de este Consejo Estatal de Protección Civil, hizo lo similar en la ciudad de Mojaca, en donde también se instaló permanentemente el Consejo Estatal de Protección Civil, y asistiendo a esta instalación también funcionarios federales y estatales y municipales. Quiero darles a ustedes el pronóstico meteorológico con la finalidad de que a su vez, es muy claro cómo lo explica, a su vez ustedes a través de sus asambleas lo hagan saber a su población y alertarlos. Entonces, esto es muy importante que lo hagan y esa es la finalidad de que tengan a la mano el reporte meteorológico que día con día la Conagua manda. Si nosotros en nuestra infraestructura no estamos bien afianzados en la prevención, lo primero que no llega aquí es el turismo. Y, por supuesto, se afecta la economía del municipio, de la comunidad, de los comerciantes, de los hoteleros, de toda la infraestructura del turismo. Por eso, todos los municipios tenemos que poner nuestro granito de arena para que le demos la facilidad al turismo de poder seguir llegando aún en tiempos de emergencias. Y dicen por ahí que la unión hace la fuerza. Y con la fuerza no es que estemos fortalecidos fuertemente, sino que saber enfrentar a los acontecimientos, estar preparados en todos los grupos. Por eso, les pido al gobernador que trabajemos conjuntamente todos y en comunicación y agradecer a Conagua que cumpla sinceramente con la información pronta a todos los municipios, con el compromiso que se hizo con el señor director, ¿verdad? Que está el trabajo constante para que les llegue la información en tiempo y forma y podamos hacer lo conveniente con sus equipos de protección civil, ¿verdad? Que es la misma comunidad que se tiene que integrar para hacerle frente a cualquier evento. Agradecemos también la presencia del diputado que representa la Cámara en esta Comisión de Protección Civil, ¿verdad? Que está también interesada de Cámara para poder intermedir directamente con el órgano de protección civil y la Secretaría General de Gobierno para sacar adelante todos los lados. Pues más que decirles que tenga un feliz retorno y estemos pendientes de cualquier acontecimiento. Que se interese por la apuesta. Quiero hacer unas preguntas ahora que es el momento, es el foro para hablar. La localización de zonas de riesgo. Yo como agente municipal de Bajo de Chila ya tengo localizadas las zonas de riesgo, las zonas vulnerables a un sismo, a un río crecido, a un arroyo. Pero la verdad, con mucha tristeza les digo que Bajo de Chila tiene un historial que el río ya se ha metido en años muy atrás y actualmente no han hecho nada por ese río. Yo ya mandé el oficio correspondiente a mi presidente municipal, al arquitecto José Antonio Aragón Rodán, que le puse que si algo llega a suceder y no interviene o hace caso omiso a ese oficio, ya no queda de mí como agente municipal. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad, no contamos con maquinaria del municipio para por lo menos poner un bordo de arena ahí y taparle por donde el río se puede meter al pueblo. Este, proteger nuestro pueblo a través de un bordo de arena como hace muchos años hicieron ese bordo, pero ya desapareció y el pueblo está vulnerable a la entrada de ese río porque lo tenemos en la parte norte de San Pedro de Quistepec. El río lo tenemos en la parte de arriba. También, ahorita, hay veces que dicen después del niño ahogado, ya para qué, que están hablando, y usted mismo lo dijo, que cuando haya, me refiero a Bajo de Chila, cuando ese río está muy crecido, hay que decirle a la gente que se salga, está muy bien, pero también, ¿quién le va a garantizar que si esa casa se la lleva, si eso tiene, se pierde? Las autoridades municipios todavía no tienen una información de riesgos o que no tienen su plan municipal de riesgos, entonces sí es importante tener esa información y poder empezar a trabajar más coordinadamente, buscar más recursos, estar más, con más presencia en la región y realmente estar como coordinados entre las autoridades. ¿Van a estar constantemente haciendo recorridos de la costa ustedes? Nosotros, nosotros tenemos, estamos en Mojaca de Aguilar, somos un equipo chiquito, un equipo más pequeño, pero sí vamos a tener un asesor que vienen aquí a trabajar, entonces van a haber personas, una persona, dos personas que sí están aquí pendientes de la situación. ¿Cuál es la información? ¿Se va a la ONU también? La información pues la vamos a sistematizar, se hace los informes, se entrega Protección Civil, va a estar en Internet, no de inmediato, tenemos que procesarlo todo, pero ya espero que pronto en la página web de Protección Civil va a haber ya algunas informaciones. ¿Algo más que quieras? ¿No? Pues ojalá que la gente empiece a pensar más en sus riesgos, y que puedan identificar sus riesgos, y que los comodores de decisión y las dependencias, los presidentes municipales, trabajan en la identificación de riesgo y ver las acciones que pueden hacer preventivas, realmente preventivas para que el desastre no pegue tan fuerte. ¿Cuál es el nombre de los parámetros? Soy Rafael Van Dijk, del programa Naciones Unidas para el Desarrollo, programa de riesgo. Acában ustedes de ver la importancia que tuvo esta reunión para prevenir desastres en la costa. Estamos con el presidente municipal Zaperro Isepec. Arquitecto, platíquenos un poquito cómo sintió usted la respuesta de los municipios de la costa para prevenir. Pues mira, creo que es satisfactorio para nosotros aquí, como sede de su comunidad, el recibir no solamente a autoridades municipales de la costa, sino también a funcionarios del gobierno estatal, del gobierno federal, inclusive de la propia ONU, que está en un programa para la reducción de riesgos. Reconvertirlo en que se haya dado una respuesta bastante amplia y aquí lo que queda nomás es ponernos a trabajar. Sabemos que tenemos que hacer programas de progresión, tenemos por ahí ya unos formatos, y ahorita afrontar la falla de este proyecto en el programa que está en el parque de la ONU, para que nosotros ya estamos organizados, empezamos a trabajar y de esa manera trabajamos la reducción de los riesgos desastres. Finalmente una invitación a las comunidades que tomen las precauciones, nada más vale prevenir que lamentar. Sí, mira, comentábamos que entre lo que es el ámbito meteorológico, de lo que son lluvias, tormentas tropicales, huracanes, estén pendientes, afortunadamente se pueden ir dando monitoreos y de dos a tres días se puede ir dando el aviso y estén pendientes a los avisos de radio y de los medios de comunicación importantes. En el aspecto de lo que es sismos y temblores, por ahí Protección Civil va a ir notificando a través de las escuelas, a través de diferentes delegaciones, cómo se deben de trabajar y cómo deben de tener las acciones para ir protegiendo eso. Gracias, señor.